Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube y en este video veremos un nuevo módulo que nos ayuda un poco para el tema de los pagos vencidos para poder llevar un control. Por ejemplo, tenemos un cliente, le hacemos una factura, vamos a hacerle una factura a ese cliente, vamos a añadirle un producto. Listo, ya está agregada la factura, valió la factura y ahora si voy a pagos de cliente, vemos que no tenemos ningún pago, perfecto. Ahora, tengo este menú que se llama asesor y dentro de asesor hay otro menú de pagos y ahí se ve efectivamente cuánto es los pagos pendientes para cada uno de nuestros deudores. Por tanto, yo podría filtrar por empresa, agrupar por empresa y saber cuánto me debe Juan y cuánto es el tiempo de vencimiento. Bien, ahora, si yo a Juan le registro un pago, vamos a suponer con banco por ese monto que está ahí y regreso a la asesora pagos, veo que ya me lo marca en gris, es decir, ya está cobrado. Ahora, vamos a hacer otro más, por ejemplo, al mismo Juan, le vamos a añadir este producto, fecha de la factura le voy a poner lo mismo hacia el tiempo, 1 de noviembre, términos de pago 15 días para que quede como ya abierto, perfecto. Ahora voy a asesor, voy a pagos y fíjense cómo me la marca en rojo, es decir, tengo un monto a cobrar de 2.380 que están vencidos. Ahora vamos a crear otra factura más a Juan para ver cómo se comporta cuando está en el plazo. Bien, voy a guardar, voy a validar, vamos de nuevo ahora a pagos y fíjense cómo me la pone en negra todo lo que es pendiente a agora. Por lo tanto, aquí sale el término de pago, sale la empresa, sale la cuenta que interviene en este caso en el pago. Puedo filtrar, por ejemplo, las que están conciliadas o no, que lo podríamos filtrar por acá si queremos, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a ponerle un filtro vencido, por ejemplo. Estos son los que están vencidos, no conciliados, por ejemplo, lo que no están pagados de alguna forma. Y sería estas dos facturas, es decir, este cliente me debe 4.760 y vencidos este cliente tiene, ahí tenemos por ejemplo, 2.380. Bien, puedo de alguna forma exportar esto para Excel si necesito para poder mandarle al cliente todas las facturas pendientes, ya, para este, de este pago. Aquí sale la factura que es la Invoice 2017-001 y bueno, un poco este es el concepto del módulo. El Source Document, ese viene de un pedido de venta, automáticamente te asocia el pedido de venta acá y tienes una referencia de qué pedidos están pagados y cuáles no. Bien, chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado este módulo y nos vemos en el próximo video. Gracias.